Las mitocondrias son orgánulos especializados que se encuentran en el citoplasma de las células eucariotas. Su función principal es la producción de energía en forma de adenosín trifosfato, a través de un proceso conocido como respiración celular. Este proceso es esencial para la vida, ya que el adenosín trifosfato es la principal fuente de energía para todas las actividades celulares. La producción de energía en las mitocondrias se lleva a cabo a través de una serie de complejas reacciones bioquímicas que involucran a diferentes moléculas y enzimas. A continuación, explicaré detalladamente cómo se produce esta energía en las mitocondrias. Antes de que comience el proceso de producción de energía, las moléculas orgánicas que servirán como sustrato para la respiración celular deben ser transportadas hacia las mitocondrias. Estas moléculas pueden ser glucosa, ácidos grasos u otros compuestos orgánicos. El proceso de producción de energía comienza con la glucólisis, que tiene lugar en el citoplasma de la célula. Durante la glucólisis, una molécula de glucosa se descompone en dos moléculas de piruvato, generando un pequeño número de moléculas de adenosín trifosfato y nicotinamida adenina dinucleótido reducido. Las moléculas de piruvato generadas en la glucólisis deben ser transportadas desde el citoplasma hacia la matriz mitocondrial, donde se llevará a cabo el resto del proceso de producción de energía. Una vez en la matriz mitocondrial, las moléculas de piruvato son convertidas en acetil-CoA, que entra en el ciclo de Krebs. Durante este ciclo, se llevan a cabo una serie de reacciones bioquímicas que descomponen el acetil-CoA, generando moléculas de nicotinamida adenina dinucleótido reducido y flavina adenina dinucleótido reducido. Las moléculas de nicotinamida adenina dinucleótido reducido y flavina adenina dinucleótido reducido generadas en la glucólisis y el ciclo de Krebs transfieren electrones a través de una serie de complejos proteicos, ubicados en la membrana interna de las mitocondrias, conocida como la cadena de transporte de electrones. A medida que los electrones se mueven a través de esta cadena, se libera energía que es utilizada para bombear protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. La acumulación de protones en el espacio intermembrana crea un gradiente electroquímico que impulsa la síntesis de adenosintrifosfato. Este proceso, conocido como fosforilación oxidativa, tiene lugar en una enzima llamada adenosintrifosfato sintasa, que utiliza la energía del gradiente para unir un grupo fosfato a moléculas de adenosintrifosfato, formando así moléculas de adenosintrifosfato. A continuación, presento algunos beneficios de las mitocondrias para la salud. Comenzamos con la producción de energía. Las mitocondrias generan adenosintrifosfato, la principal fuente de energía para las células. Este proceso es esencial para todas las funciones del cuerpo, desde el latido del corazón hasta la respiración y el movimiento muscular. Metabolismo. Las mitocondrias desempeñan un papel crucial en el metabolismo de los nutrientes, incluyendo los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Ayudan a descomponer estos nutrientes para producir energía y otros compuestos necesarios para el funcionamiento celular. Apoyo al sistema inmunológico. Las mitocondrias juegan un papel importante en la respuesta inmunológica del cuerpo. Contribuyen a la producción de moléculas clave para la función inmune, ayudando a combatir infecciones y enfermedades. Regulación del estrés oxidativo. Las mitocondrias ayudan a regular el equilibrio entre los radicales libres y los antioxidantes en el cuerpo, lo que es crucial para prevenir el daño celular y el envejecimiento prematuro. Apoyo a la función cerebral. Las mitocondrias son especialmente abundantes en las células del cerebro, donde desempeñan un papel crucial en la producción de energía y la protección contra el estrés oxidativo, lo que es fundamental para la función cognitiva y la salud cerebral. Mantenimiento de la salud cardiovascular. Las mitocondrias son vitales para el funcionamiento adecuado del corazón y los vasos sanguíneos, ya que proporcionan la energía necesaria para mantener el ritmo cardíaco y la circulación sanguínea. Regulación del peso corporal. Las mitocondrias desempeñan un papel en el metabolismo de las grasas y la regulación del peso corporal. Un funcionamiento óptimo de las mitocondrias puede contribuir a un metabolismo más eficiente y a una mejor gestión del peso. Apoyo a la salud muscular. Las mitocondrias son fundamentales para la función muscular, proporcionando la energía necesaria para el movimiento y la contracción muscular. Un buen funcionamiento de las mitocondrias es esencial para la salud muscular en general. Protección contra enfermedades neurodegenerativas. Se ha demostrado que las disfunciones mitocondriales están relacionadas con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Un buen funcionamiento de las mitocondrias puede ayudar a proteger contra estas enfermedades. Regulación del azúcar en sangre. Las mitocondrias desempeñan un papel en la regulación de los niveles de azúcar en sangre, lo que es crucial para prevenir la diabetes y otras enfermedades relacionadas con el metabolismo de la glucosa. Apoyo a la salud ósea. Las mitocondrias son importantes para la formación y mantenimiento de tejido óseo saludable, lo que es fundamental para prevenir la osteoporosis y otras enfermedades óseas. Protección contra el estrés. Las mitocondrias ayudan a regular la respuesta del cuerpo al estrés, lo que es crucial para mantener un equilibrio hormonal adecuado y prevenir el agotamiento adrenal. Regeneración celular. Las mitocondrias desempeñan un papel en la regeneración y reparación celular, lo que es esencial para mantener la salud y la integridad de los tejidos en todo el cuerpo. Apoyo a la función hepática. Las mitocondrias son importantes para la función adecuada del hígado, incluyendo la desintoxicación y el metabolismo de nutrientes, lo que es crucial para la salud general. Prevención del envejecimiento prematuro. Un buen funcionamiento de las mitocondrias puede ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro al proteger contra el estrés oxidativo y mantener la integridad celular. Regulación hormonal. Las mitocondrias desempeñan un papel en la producción y regulación de hormonas en el cuerpo, lo que es crucial para mantener un equilibrio hormonal adecuado. Apoyo a la salud ocular. Las mitocondrias son importantes para la función adecuada de las células oculares, lo que es crucial para mantener una buena visión y prevenir enfermedades oculares. Protección contra enfermedades cardiovasculares. Un buen funcionamiento de las mitocondrias puede ayudar a proteger contra enfermedades cardiovasculares al mantener la salud del corazón y los vasos sanguíneos. Mejora del rendimiento deportivo. Un buen funcionamiento de las mitocondrias puede contribuir a un mejor rendimiento deportivo al proporcionar la energía necesaria para el ejercicio y la recuperación muscular. Regulación del apetito. Las mitocondrias desempeñan un papel en la regulación del apetito y el metabolismo de los nutrientes, lo que puede influir en el control del peso corporal. Apoyo a la salud intestinal. Las mitocondrias son importantes para la función adecuada de las células intestinales, lo que es crucial para una buena digestión y absorción de nutrientes. Protección contra enfermedades respiratorias. Un buen funcionamiento de las mitocondrias puede ayudar a proteger contra enfermedades respiratorias al mantener una función pulmonar adecuada. Mejora de la resistencia física. Un buen funcionamiento de las mitocondrias puede contribuir a una mayor resistencia física al proporcionar una fuente constante de energía durante el ejercicio. Apoyo a la salud reproductiva. Las mitocondrias son importantes para la función adecuada de las células reproductivas, lo que es crucial para la fertilidad y la salud reproductiva en general. Protección contra enfermedades autoinmunes. Se ha sugerido que las disfunciones mitocondriales pueden estar relacionadas con enfermedades autoinmunes. Un buen funcionamiento de las mitocondrias puede ayudar a proteger contra estas enfermedades. Regulación del sueño. Las mitocondrias desempeñan un papel en la regulación de los ritmos circadianos y la producción de melatonina, lo que es crucial para un sueño saludable. Apoyo a la salud térmica. Las mitocondrias son importantes para la función adecuada de las células dérmicas, lo que es crucial para mantener una piel sana y prevenir el envejecimiento cutáneo prematuro. Protección contra enfermedades hepáticas. Un buen funcionamiento de las mitocondrias puede ayudar a proteger contra enfermedades hepáticas al mantener una función hepática adecuada. Mejora de la recuperación post-entrenamiento. Un buen funcionamiento de las mitocondrias puede contribuir a una mejor recuperación después del ejercicio al facilitar la reparación celular y la síntesis de proteínas musculares. Apoyo a la salud renal. Las mitocondrias son importantes para la función adecuada de las células renales, lo que es crucial para mantener una función renal saludable. Protección contra enfermedades metabólicas. Un buen funcionamiento de las mitocondrias puede ayudar a proteger contra enfermedades metabólicas como el síndrome metabólico y la resistencia a la insulina. Mejora de la salud mental. Un buen funcionamiento de las mitocondrias puede contribuir a una mejor salud mental al proporcionar energía y protección celular en el cerebro. Apoyo a la salud bucal. Las mitocondrias son importantes para la función adecuada de las células bucales, lo que es crucial para mantener una buena salud bucal y prevenir enfermedades periodontales. Protección contra enfermedades inflamatorias. Un buen funcionamiento de las mitocondrias puede ayudar a proteger contra enfermedades inflamatorias al regular la respuesta inflamatoria del cuerpo. Promoción de una vida larga y saludable. Un buen funcionamiento de las mitocondrias puede contribuir a una vida larga y saludable al mantener el funcionamiento celular óptimo y prevenir enfermedades relacionadas con el envejecimiento. En el contexto del cáncer, el papel de las mitocondrias es de suma importancia, ya que se ha demostrado que existen alteraciones en su funcionamiento que pueden contribuir al desarrollo y progresión de esta enfermedad. En condiciones normales, las mitocondrias generan energía a través de un proceso conocido como respiración celular, en el cual se produce trifosfato de adenosina, la principal fuente de energía para las células. Sin embargo, en el cáncer, se ha observado que las mitocondrias pueden presentar disfunciones que afectan su capacidad para producir energía de manera eficiente. Una de las alteraciones más comunes en las mitocondrias de las células cancerosas es la denominada efecto Barburg, en la cual estas células cambian su metabolismo energético, favoreciendo la producción de energía a través de la glucólisis, un proceso menos eficiente que la respiración celular. Este cambio en el metabolismo energético no sólo proporciona a las células cancerosas la energía necesaria para su rápido crecimiento y proliferación, sino que también puede conferirles ventajas para sobrevivir en condiciones adversas, como la falta de oxígeno en el interior de los tumores. Además de su papel en la producción de energía, las mitocondrias también están implicadas en la regulación de procesos celulares clave, como la apoptosis, que es la muerte celular programada y la producción de especies reactivas de oxígeno que pueden desempeñar un papel tanto en la supresión como en la promoción del cáncer. En este sentido, se ha observado que las mitocondrias disfuncionales pueden contribuir a la resistencia de las células cancerosas a la apoptosis, permitiéndole sobrevivir y continuar su crecimiento descontrolado. Asimismo, la acumulación de especies reactivas de oxígeno debido a un mal funcionamiento mitocondrial puede causar daño en el ADN y otros componentes celulares, lo que a su vez puede favorecer la aparición de mutaciones genéticas y la progresión del cáncer. Dada la importancia de las mitocondrias en el cáncer, se ha despertado un creciente interés en desarrollar estrategias terapéuticas dirigidas a este organelo. Por ejemplo, se están investigando fármacos que buscan restaurar la función mitocondrial en las células cancerosas con el fin de reducir su capacidad para generar energía y proliferar. Del mismo modo, se están explorando terapias que aprovechan las vulnerabilidades metabólicas inducidas por las disfunciones mitocondriales en las células cancerosas. Además, algunos estudios sugieren que ciertos tipos de cáncer podrían ser más susceptibles a ciertos tratamientos si se tiene en cuenta el estado de las mitocondrias en las células tumorales. Por ejemplo, se ha observado que ciertos fármacos utilizados en quimioterapia pueden ejercer su efecto antitumoral a través de mecanismos que involucran a las mitocondrias, lo que resalta la relevancia de comprender a fondo el papel de este organelo en el contexto del cáncer. En resumen, las mitocondrias desempeñan un papel crucial en el cáncer, tanto en términos de suministro de energía como en la regulación de procesos celulares clave. Las alteraciones en el funcionamiento mitocondrial pueden contribuir al desarrollo y progresión del cáncer y representan un área prometedora para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. Comprender a fondo el papel de las mitocondrias en el cáncer es fundamental para avanzar en el desarrollo de tratamientos más efectivos y específicos contra esta enfermedad. Gracias por ver el video.